La fortuna. Estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros a través de Color Visión, a través de la 107.7, la Super 7. Pues, el caso PLD, don Freddy, usted iba a poner ese tema, le interrumpimos por la pausa. Sí, no, ayer temprano de la tarde se hizo viral. En la red, y luego apareció en los periódicos digitales. La noticia que daba cuenta de que el PLD, vía el Comité de Disciplina, había expulsado de por vida a Humberto Salazar. El doctor Humberto Salazar, que era miembro del Comité Ejecutivo. Central. Sí. Del Comité Central. Del Comité Central. Y se le acusa de que se habían hecho frecuentes reiteradas exposiciones de él contra los intereses del partido y también de insulto al candidato presidencial. Yo hablé con Humberto ayer, me dijo, ellos tienen problemas conmigo y yo no, porque yo voy a los tribunales, porque ellos no me hicieron juicio. Entonces... Y se le comunicaron por WhatsApp la decisión. Sí. Sin haberme escuchado. Entonces, ese es un lío que hay porque Humberto es peleador. Me encanta pelear. Sí, sí, ese es su... Su hábitat. Su naturaleza. Yo me lo encontré a Humberto hace... Bueno, creo que la semana pasada, hace cinco días, que lo vi en un restaurante. Lo vi almorzando con una figura política importante que tiene vínculo en desarrollo con el partido oficial. Pero, y lo vi muy animado, muy contento. Vínculo en desarrollo. Sí, en desarrollo. ¿Y eso cómo se explica? Yo lo verás. Yo lo verás. Como una persona que te reflexió. Ah, está reflexionando. Sí, sí, sí. Está reflexionando. Una persona que te reflexió. Ya. Pues mire, yo me sorprendió mucho esto, pero me sorprendió porque el PLD quiso dar una señal de contundencia. Pero no me sorprendió porque Humberto es eso. Humberto hace ese tipo de cosas y él dice que es un libreprensador. Y cuando usted se mete a un partido político, usted está en un partido político. Es una organización a la que usted se debe y hay cosas que cuidar. O sea, ciertamente le ha hecho pronunciamientos sobre Abel Martínez, que es el ciudadano que el PLD va a presentar como candidato presidencial. Bastante crítico, bastante duro. Y no sé por qué los ataques contra Abel, porque él pudo haber tenido diferencia con algunas cosas que se están dando en el PLD. Con lo que el PLD no ha accedido al tema de la alianza como se ha planteado, como algunos plantean. Eso del alcalde o el exalcalde, presidente de FEDOMO, Hidalgo de Azoa, de que Abel es un crimen. Yo pienso que ciertamente son cosas innecesarias. Vaya a ser el partido, sobre todo gente que estuvo trabajando para Abel. En el caso de Hidalgo, que trabajó durante un buen tiempo, que le coordinó la parte municipal de manera muy activa y con mucho entusiasmo. Como que eso no se ve bien, en política sobre todo, porque lo que está haciendo es un enfoque personal, de que Abel es un peligro. Pero la situación del PLD no es eso de Humberto. La situación, ayer vi un Twitter de Gustavo Sánchez hablando sobre lo atribulado que está el presidente del partido, que está el presidente Medina. Todo el mundo sabe que el presidente Medina ha pasado por un proceso difícil. Ha estado o estuvo en un momento hasta preparado para que lo fueran a buscar preso. O sea, todo ese tipo de cosas llegó a pasar en un momento. Las tensiones que este hombre ha vivido, el problema de la enfermedad ahora que se ha seguido tratando, y que por la información que se conocen ha ido progresando favorablemente para su salud. Y ahora tiene este tipo de presión a lo interno, gente del PLD con mucha insistencia queriendo una alianza mucho más amplia de lo que él quiere. Él no quería alianza, y tampoco Abel Martínez la quería, pero finalmente para apaciguar las cosas en el partido, se accedió a que la alianza fuera más o menos alianza, en los términos menores en que se podía concebir, o en que el presidente del partido quería, y eso en principio tranquilizó los ánimos. Pero los que quieren la alianza han planteado que sea mayor, que sea de mucho mayor alcance que lo que se ha concebido hasta el momento. Eso debe decidirse. Se supone que en el curso de la semana, hoy es día martes, se supone que de aquel domingo eso tiene que estar decidido, pero el presidente del PLD, el presidente Danilo Mendina, tiene un momento complicado para él y para su organización. Bueno, miren, yo eso de Humberto lo veo simplemente como un reflejo. Humberto es una persona, muchos años en la vida política, muchos años cerca del PLD, puede ser miembro o no miembro de un organismo. Él no necesita eso para incidir, o no, en cualquier dirección. Y el PLD tampoco es una figura que electoralmente, digamos un cuadro político electoralmente, le sea costoso, un desprendimiento. Mi hermano, Humberto es un hermano para mí, y esto no es una crítica a él. Es como él es, si yo fuera del PLD, diciendo del PLD, está bien votado porque jodido demasiado. ¿Entiendes? Es mi hermano, ¿eh? Y se lo dio en su cara. Es el indepatente. Pues yo no soy del PLD y creo que está bien votado. Exacto. No, yo tampoco soy del PLD. Digo, si yo fuera del PLD, estoy en su dirección, está bien votado. Pero yo digo, a él mismo tampoco le importa. Como él dijo en un mensaje, él no necesita hacer ese partido y no necesita eso para tener incidencia, hacer lo que él hace, que joder muchísimo la paciencia. Mi hermano querido, que él sabe que lo quiere más que el diablo. Pero yo no lo veo a él como un, eso es un reflejo, un mensaje. ¿Por qué? Porque hace dos semanas, más o menos, 10 días, 15 días, yo decía aquí, hoy arranca la guerra civil en el PLD, ¿me acuerdan? Porque Francisco Javier iba a un programa que lo había anunciado y Charlie Mariotti iba ahora a la Super 7, más adelante, en la mañana de ese día. Y ahí hay dos posiciones encontradas. Francisco. ¿Sabe que se estaba asiqueando? Antes de salir al aire, uno esperando que el otro saliera. Sí. Se estaba asiqueando el balón. Claro, entonces, hay que ser el primero. Entonces, no se produjo nada porque, a diferencia de lo que muchos pudiéramos estar esperando, y me incluyo, Francisco no fue a tirar la gasolina, sino a agua. Y su posición fue de acallar cualquier situación que pretendiera cuestionar su lealtad al partido. Y dice, yo estoy con mi partido. Tengo esta posición, pero yo estoy con mi partido, mi candidato es Abel. Le digo algo del Insight. La noche antes de esa intervención, no sé a iniciativa de quién, ellos se comunicaron por teléfono para... Ah. ¿Y yo? Yo. Me lo dijeron los dos. ¿Para qué estuve? Entonces, yo lo que voy es a decir esto por mi partido. Entonces, Charlie fue más tranquilo a otro programa, ¿verdad? Bien. Esa guerra civil no se armó en ese momento, pero ya sí se armó la guerra civil. Ya está armada. Y son estos los acontecimientos que se lo reflejan. Por un lado, pues, ¿qué es lo que pasa el domingo? Se va a producir la proclamación de Abel Martínez como candidato presidencial del PLD. Ya a partir del domingo, Abel no es virtual candidato. Ya es candidato presidencial del PLD. Y en esa asamblea se tomarán dos decisiones. Una, la proclamación de Abel. Y la segunda, la que es tradicional, el otorgamiento de poderes excepcionales para manejar las alianzas. Y ya en ese momento, eso sale del ámbito del comité político o de cualquier comisión. Eso queda discreción del candidato presidencial del partido, que es quien tiene la última decisión como mandato de la asamblea. No hay órgano superior a ese. Entonces, a partir de ahí, el juego cambia. Entonces, ¿qué está pasando ahora, en las últimas horas? Una presión del carajo a cancha entera por quienes quieren obligar al partido a ir a ese modelo de alianza que ellos entienden que les conviene, que es una alianza general ahora con la fuerza del pueblo y el PRD. Incluye a senadurías, alcaldía, X y Z. Ayer, los de la Rosa, en San Juan de la Maguana, Daniel Lava, que se juntó con ellos el fin de semana. Que se juntó con ellos, por teléfono. Bueno, ellos estaban presionando. Y ayer, Lenin de la Rosa emitió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, o X como se llama ahora, en el cual planteaba abiertamente la alianza. Decía que ellos tienen una oferta de la fuerza del pueblo, supongo yo que de Félix Bautista, donde lo apoyarían, creo que en los 20 municipios, 22 municipios que tienen, entre municipios y distritos municipales, en San Juan. A cambio de que lo apoyen en la senaduría. Solamente eso. Y que entienden ellos que es un ganar-ganar. Que no hay razón de negarse a eso. O sea, es haciendo público una presión, diciéndole a la gente, hay gente de los municipios que dicen que si no hay alianza no nos van a retirar la candidatura. Prácticamente diciendo o él. Porque entonces lo que parecería, lo que se traduce de ahí es, yo me retiro de la candidatura. Y hay gente que plantea, y hay gente coqueteándole incluso que, o él, o gente mandando mensajes de que él sería posiblemente candidato incluso del PRM. No, eso está muy caliente. Eso se ha hablado. Se ha hablado. Y hay ofertas concretas. Por lo menos dicen ellos. No, yo conozco, yo conozco de las conversaciones. Por lo menos dicen lo del arroz. Yo conozco, no, yo conozco de la oferta. Sí, sí. Está, está, como le llegó eso, como se lo diga a ver igual, y está generando también su presión. Y tiras al partido ahí en San Juan. Acuérdense que ella es el PRM ahora. No, es que ella quería ser candidata a senadora. Sí. No, no es muy inteligente. No, no es muy inteligente. Ella vio el bacá de Feli atrás. Ella dijo, ay no, ay no, ay no. El bacá de Feli es más grande que el de ella. Pero igual nosotros recibimos a un diputado, que veo que va a seguir como diputado, y él le había dicho que quería ser senador también del PRM. Se echó para atrás también. No, no. No, en el caso de Fran Ramírez, que es diputado, no, él está buscando ser el candidato a senador. El partido no lo ha... No ha tomado decisión todavía. No ha tomado decisión, pero... Y está reservada. Yo hablé con él, yo hablé con él hace tres días, con Fran Ramírez, que es diputado, amigo mío, y le pregunté sobre el caso. Entonces me dijo que el partido está decidiendo eso, pero que él quiere ser el candidato a senador. Y ahí... Yo pienso que va a perder su tiempo, a mi amigo lo dijo. Pero yo lo pienso en el licitado. Pero no quiero quedarme en San Juan, porque, repito, son reflejos, son puntos, en los cuales te dice lo que está pasando en sentido general en el PLD. San Juan es una presión abierta, no vista anteriormente, a la cúpula del partido, un sector de la dirigencia, diciéndole, mira lo que están ofreciendo. Buscando, como yo decía en aquel momento, dejar en evidencia ante la dirigencia, si no se produce la alianza, a una cúpula que supuestamente es anti-alianza. Perdóname, es que tú no te quieres quedar en San Juan, pero yo voy a hacer un paréntesis simplemente para decir algo. La política es complicada. Ustedes recuerdan que siendo Leónel Fernández presidente, a Ramón de la Rosa le quitaron, le obligaron a no ser candidato a senador. Él era senador. Era senador. Y ganaba en las elecciones siguientes, ganaba. Una figura altamente popular. Ganaba, ¿cómo? Y le pidieron, usted no puede ser candidato para que Félix sea candidato. Eso fue Leónel Fernández siendo presidente y patrocinado por Leónel Fernández. Claro. Y hoy tiene esa relación con Leónel Fernández y la fuerza del pueblo a política extraña. Lo que pasa es que el negocio que hizo Ramón fue bueno, yo lo hago cinco veces. Yo cojo un año en Puerto Príncipe, en el consulado, por ocho en la senadoría de San Juan, un año en el consulado. Y él se tiró cinco o seis. Pero no quería entregar a la senadoría, sin embargo. Y cuando le dijeron, ¿cómo que le entregó? Fue negociado. No, tú recuerdas, perdóname, tú recuerdas que a él no le dieron eso, tuvo que pelear, fue una oferta. De entrada, el compromiso fue ese. Estaba Carlos Castillo, después tuvo que pelear. Tú no quieres echar el cuento, no tienes que echar el cuento. El compromiso fue ese. Fue Puerto Príncipe. Ahora, como son las cosas, porque ahora Leónel dice, a los Leónel de las letras creen que nada más es Daniel lo que incumple, pero no, ellos incumplieron muchísimo también. El compromiso era ese. Ahora, lo mandaron un año y pico para Guanamende. Sí. En lo que se acababa de completar el trabajo con mi amigo Carlos, mi hermano Carlos Castillo, que tenía todavía cosas que hacer, armas que salvar, en Puerto Príncipe. Entonces, cuando esas armas se salvaron, luego las elecciones del 10, que se garantizó el control del Congreso y con ello el Consejo de la Administratura y, digamos, la escalera de bajar, ¿cómo piensa del tigre? Sin que lo mordiera, ¿verdad? Pues ya se puede todo cumplir. Y así fue. ¿Ok? Entonces, Continúe su comentario, por favor. que no me quiero quedar en San Juan. Entonces, eso de San Juan es un reflejo. Sí. Pero, Domingo Contreras tiene una asamblea, creo que para el sábado o el viernes, de la dirigencia nacional del distrito, para generar una presión adicional y hay versiones que plantean que Domingo estaría dispuesto a irse del partido si no se produce la alianza o a declinar la candidatura a la alcaldía. Entonces, yo... Hay un serio cuestionamiento que está haciendo Domingo al presidente del partido. Al presidente del partido. Y de ahí lo medina. Pero con esa... Pero, sí, pero que lo van a hacer público antes del viernes. O sea, esto es una estructura de presión antes del domingo porque el domingo se acabó. La verdadera guerra. La guerra civil porque el domingo se acabó. El domingo va a haber Martínez decide con quién va aliado o con quién no y la posición de Abel se conoce. Primero municipal y hablamos más para adelante. Es la posición de él. Sí, sí. Y ya es clara. Y él va a tener ese poder que es lo que siempre se le hace un extraordinario. Se le dio siempre a Bosch, se le dio siempre a Leonel, se le dio siempre a Danilo, se le dio a Gonzalo, se le dan los candidatos de presidenciales del PLD. Entonces, no sé qué está pasando en Santiago. Yo creo que en el caso de Leroy Fadula están en una actitud mucho más disciplinada. Sí, sí. Pero hay una presión en diferentes sectores y dentro del mismo comité político para que se produje lo que viene de hoy al domingo. Son manifestaciones públicas y abiertas de enfrentamiento de una parte de la dirigencia a la cúpula de ese partido encabezada por Danilo Medina, Charlie Mariotti y Abel Martínez que no quieren una alianza más allá de lo que está planteado ahora y que han rechazado la alianza y dan por el espectro que ha propuesto ciertamente la fuerza del pueblo que incluye 23, 25 senadurías y más de 50 municipios grandes incluso del país entre una parte de Gran Santo Domingo, Santiago, San Juan, San Cristóbal y una oferta que se ha hecho que la tiene sobre la mesa. Que no ha bajado el comité político y que la misma comisión la tiene ahí marejándola porque no le quieren entrar de frente. Entonces, eso es lo que está sobre la mesa hoy en ese partido y yo entiendo y así lo leo en la lectura que le doy la expulsión de Humberto es un mensaje de esa cúpula que dice para decir no estoy dispuesto a ceder. El resultado de su elevación es este. Váyase quien se vaya o lo sacamos nosotros. Pero la línea del partido es esta y se cumple. Es la lectura que le doy. No es entendible, entendible. A una figura polémica pero que estructuralmente digamos no tiene un costo. No es lo mismo expulsar a Humberto que expulsar a Duda Rosa o a Domingo. ¿Me entiendes? No es que no sea menos más valioso. Humberto es mi hermano y lo quiero muchísimo. Es estructuralmente el tipo de dirigente que es. Entonces, se ve el ejemplo con este dirigente que digamos que el costo electoral es más relativo pero se envía el mensaje a quienes están en la loma en esa guerra civil que no se estalló en ese momento pero que ya sí definitivamente esta semana comenzarán a aparecer las víctimas de la guerra civil que se deprende en el PLD. web.